Planea ayuntamiento reestructuración y fusiones de algunas dependencias para bajar número de personal. La directora de Recursos Humanos, Vanessa Gracia Aguilar, confirmó que dentro de las estrategias para eficientar el número de personal que elabora en el ayuntamiento, se están terminando estudios sobre el trabajo de cada dependencia, ya que en breve se podrán aplicar dichas modificaciones. Como nosotros hemos venido trabajando desde el principio, se les comentó que estamos optimizando y eficientando todas las direcciones, y efectivamente ahorita también estamos en ese proceso de algunas reestructuraciones, todavía se está trabajando en eso y también con el personal. Bueno, lo que se trata es de optimizar todos los recursos y efectivamente ahorita con el personal que tenemos, algunas direcciones pues sí vamos a tener que hacer ahí un ajuste, pero no estamos hablando todavía de recorte. Las personas que están siendo dadas de baja es por motivos de que no se están desempeñando bien o actas administrativas y gente, si se llegara a fusionar alguna dirección, pues se verá si estas personas seguirán en aquellas, o sea, formarán parte de la nueva. ¿Se consideran entonces fusiones de direcciones? Posiblemente, digo, sí se está hablando de eso. Asimismo manifestó que con la implementación de los relojes checadores digitales, se han estado ubicando empleados que tienen malas prácticas de no checar personalmente sus entradas o no presentarse a trabajar. Sin embargo, dijo que a aviadores solamente se han dado dos personas, pero que se analiza el caso de muchas más. Bueno, lo que está pasando en el caso con los relojes digitales, digo, sí nos estamos dando cuenta que hay personal que no viene a trabajar y que, bueno, ya era, se utilizaba antes como una costumbre con las tarjetas, ¿no?, de que había un familiar o algún amigo y no sé si les hacía el favor de registrarle su asistencia. Con el reloj digital sí hemos detectado ese tipo de incidencias. Digo, no sé, bueno, aviadores no se podrían decir porque sí vienen a trabajar de veces, o sea, sí y no. Pero ahorita lo que se les pide es que justifiquen, digo, el motivo por el cual no se están presentando. Entonces ya nosotros estamos tomando ciertas medidas y están pasando a recursos humanos para darlos de baja. Por el momento bajas, digo, solamente han sido dos bajas, pero los demás, digo, sí se han visto afectados en lo que les corresponde a su quincena porque se les está descontando los días que no se están presentando a trabajar, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en aquellos casos porque, te comento, vienen dos, tres días, ausencia. ¿Por qué? Antes, ah, estoy enfermo, ¿no? Ahora me compruebas por medio de un justificante médico o una incapacidad del motivo por el cual no te presentaste. Confirma, entonces, si yo creo que ya se ha atacado fuertemente este fenómeno de faltismo, que van bien de faltar y pues no empezaste a trabajar, etc. Sí, ya está de hecho controlado. Le digo, todo el personal sabe, le digo, que si falta tiene que estar justificado. Y sí se está controlando esto y ya de hecho podemos hablar que se está eliminando este tipo de costumbres que había, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.